¿Cómo te parece esta protesta? La protesta para mí está bien porque tenemos que hacer llegar nuestra voz a la nación peruana para que las autoridades sepan que hay un pueblo que no se deja llevar de sus leyes que han aprobado sino que hacer ver que nosotros estamos en defensa de la familia, como dice la palabra del Señor, que defendemos lo moral, hombre y mujer y que estamos defendiendo los derechos de nuestros niños pues es lo más importante en nuestra sociedad porque si son violados los derechos ya no hay una familia concreta, se dice que la familia forman las sociedades y que la sociedad peruana, que las sociedades están conformadas por un hombre y por una mujer y los hijos. Entonces, por eso es nuestra lucha de protesta, nuestra voz de protesta a todo el pueblo peruano y sobre todo a los ministros y al Estado para que sepan que hay un pueblo que defiende sus derechos. Gracias, Cristóbal.